Hola a todos y a todas, ya está aquí el otoño y con él llega el tiempo bueno para montar en bici, menos calor, a menos aquí en el sur y también podemos echar ya un vistazo a las novedades que vienen para el 2024 y sin duda alguna este año va a ser el año de las EVAX LIZE hay chorrecientas EVAX LIZE donde poder elegir y muchos preguntaréis, ¿por qué ahora les ha dado las marcas por sacar tanta EVAX LIZE? bueno pues es por dos cosas, la primera es porque Bosch ha sacado su motor ligero, el SX y eso le ha dado mucha seguridad a las marcas para meter ya un modelo de EVAX LIZE en su catálogo y la segunda cosa es porque hay un nicho de mercado muy grande en las EVAX LIZE hay mucha gente que quiere una, hay mucha gente que aún sigue en bicicletas convencionales y no se han pasado a una EVAX porque ven demasiada potencia en las EVAX FULL POWER, llamémoslas o una sensación muy poco natural al llevarlas tanto como subiendo como bajando con lo cual la EVAX LIZE, que es un concepto que está a medio camino entre la convencional y la FULL POWER es perfecto para esta gente, con lo cual ese nicho es muy jugoso y ninguna marca se lo quiere perder ¿Qué motores encontramos en EVAX LIZE? ¿Qué tres motores importantes, digamos, hay más, pero yo voy a decir los tres más importantes son los siguientes, el TQ, el BOSS SX y el FAZUA RAID 60 esos tres motores se van a repartir el pastel de todos los modelos de EVAX LIZE FAZUA RAID 60 son 60 N de potencia el BOSS SX son 55 N y el TQ, creo que son 50 N, creo que sé, corregirme, pero estoy diciendo un poco de memoria pero son 50 N, a mí el que más me gusta, a mí, a mí el que más me gusta es el FAZUA RAID 60 creo que es un motor que está teniendo muy buen feedback entre la gente y creo que es el que lo va a petar ¿Por qué? Porque es el más pequeño, el mejor integrado y encima permite rodar sin batería es decir, tú quitas la batería y te queda una bicicleta de enduro convencional y te puedes ir por ahí con una bicicleta de 15 kilos a pedalear es como tener dos bicicletas en una ¿Qué modelos de VICE LIZE van a llegar al mercado? Pues bueno, mirad, yo en el vídeo os iba a enseñar un montón de VICE LIZE pero al final he pasado porque me puse a hacer una lista y tenía 20 modelos solamente en una cara del folio y aún salían más modelos y eso que eliminé un montón de modelos alemanes o marcas poco conocidas así que yo más o menos voy a hacer un pequeño resumen a ver si os sirve de ayuda porque me escribís mucho por privado preguntándome por VICE LIZE y bueno, más o menos con lo que me habéis dicho vosotros pues voy a intentar hacer una lista para los que me preguntáis bicicletas de VICE LIZE en dureras es decir, para la gente que le gusta bajar, que le gusta buscar sangre, digamos, líneas extremas y demás yo sin duda alguna, mi favorita, ojo, todo esto siempre es bajo mi criterio, ¿vale? mi favorita sería la nueva bicicleta de GOS, la GOS RIOT Ligera la que va con el motor FUASA RAID 60 es más, esa bicicleta era una de las que yo tenía en mente para comprar es una bicicleta que te viene ya con la ZIP delante, con la ROSOFF ZIP delante en la versión básica barras de 38, 170, 150 kilómetros atrás pero tiene un peso muy contenido, 17 kilos poco en talla M, ¿vale? muy importante mirar bicicletas LIZE que estén por debajo de 18 kilos porque si la tope de gama pesa 17 kilos si os vais a una más baja se os va a disparar el peso o si os pasa como a mí, tenéis que coger una talla más grande sumarle uno o dos kilos más por eso yo siempre digo que en la ZIP delante coger siempre la más ligera dentro de vuestro concepto luego, si vuestro rollo es más All Mountain hacer rutas, ir a marchas y demás atentos a la nueva bicicleta que no está todavía presentada pero sí que hay por ahí ya fotos os la voy poniendo mientras voy hablando es la nueva MMR ojo, viene con motor SX 140 delante y 140 atrás y es una bicicleta que está por debajo de los 17 kilos 17 kilos, pero vale, atención, barras de 34 delante es rollo Orbea Rice, barras de 34 delante y atrás llamamos el amortiguador sin depósito si pusiésemos por ejemplo una horquilla de 150 de barras de 36 y atrás un amortiguador con depósito pues ya no iba a pasar 16 y pico porque estaría más o menos 17 largos en tallas largas pasaría los 18 kilos sin ningún tipo de problema y luego otra bicicleta que me gusta un montón también para rollo All Mountain si sois de All Mountain sería la Pivot Satell SL que se dispara de precio pero me parece la bici de las bicis de All Mountain en tema ligero con 160 delante y 135 de recorrido atrás y con el motor Faza Rai 60 otra bicicleta en durera que mola mucho y lo va a petar pero vamos a ver lo que tarda en llegar a España es la Santa Cruz Hecker SL es brutal también con motor Fazua yo la veo un poquito pesada 18 kilos largos en talla M con lo cual por ejemplo una bici para mí ya sería a 20 kilos o 21 kilos sería demasiado, casi demasiado pesado pero aún así sería siendo muy ligera para lo que hay por ahí pero yo le achaco eso que es demasiado pesada recordad siempre intentar pillar ebis, lice que estén por debajo de 18 o máximo 18 kilos porque todo lo que esté por encima si os vais a tallar grandes o a montajes inferiores el peso se dispara ya por encima de 20 kilos y no tiene mucho sentido llevar ese tipo de bicicletas y luego ahora me diréis pero hay por ahí bicicletas de enduro con motores de 50 newtons no, con TQ o otros similares ¿por qué no hablas de ellas? bueno, porque mi experiencia me dice que todo lo que sea por debajo de 60 newtons de los 60 newtons que te marca un fabricante en una bicicleta de enduro hay que apretar muy fuerte a los pedales hay que estar muy muy en forma y todos sabemos que cuando compramos en una bici de enduro si ya le ponemos una cubierta un poco más más potente o cualquier cosita que le suba el peso esos 50 newtons se van a quedar muy cortos o te van a exigir que tengas mucha fuerza física para moverlos ha habido modelos por ahí de enduro muy chulos la Kenia OSL creo que era quedaba 35 o 40 newtons y al final era un concepto de bici que estaba muy bien pero tan pocos newtons en bicis tan pesadas no funcionan o sea, hay que ser realistas mínimo 60 newtons es mi consejo con tu dinero haz lo que quieras pero yo no me compraré una bicicleta de menos de 60 newtons en durera otro rollo es que te pilles pues algo así rollo la Trek X que es una bici de trail pues ahí sí que está bien tus 50 newtons la Scott Lumen cosas así sí porque son bicis ligeras están pesadas para gente muy potente muy fuerte y están pesadas para el pedalear pero cuando ya nos metemos en el tema del enduro que vamos a llevar cosas pesadas en la bicicleta mínimo mínimo mi consejo es 60 newtons ahora una categoría una nueva categoría de bicis que van a hacer o que están ya naciendo hay por ahí algún modelo o hay algunos de vosotros que la estáis convirtiendo en esta nueva categoría que son las categorías la categoría de bicicletas full power con baterías de 500 o de 600 esta categoría va a venir se va a crear y se va a poner muy fuerte porque estamos hablando de unas bicicletas eléctricas que van a tener mucha potencia pero con un peso muy contenido al llevar baterías de 500 o de 600 y hay un público hay un público ciclista que usa las ebikes lights que están muy fuertes físicamente o sea tienen mucho fondo porque aparte de la ebike tienen bicis de carretera o de gravel o bicicletas convencionales con las que entrenan entonces cuando cogen las ebikes están muy fuertes y no necesitan arrastrar tanta batería en la bicicleta a la hora de salir con ellas este tipo de bicicletas se va a poner muy de moda en competición en la gente que compite que está fuerte si yo me quito dos kilos de bicicleta genial con mi batería de 500 o 600 voy a hacer la carrera sin problema porque tengo una buena forma física y voy a compensar esa falta de batería con mis propias piernas a día de hoy hay ya varias gente amateur yo he montado con varias personas ya así que por ejemplo en la turbo levo van todos con la batería de 500 y yo le he preguntado porque ya la batería de 500 y me han dicho porque la bicicleta es mucho más ágil bajando se mueve más natural y a mí con 500 me sobra dice porque voy usando siempre los modos bajos ocasionalmente meto algún modo alto dice pero vamos no tiene nada que ver dice yo la he probado con esta batería con la otra y bajando baja mejor con la de 500 porque es más ligera y la muevo mejor o la noto yo más natural entonces pienso que eso va a venir es más eso ya está aquí bueno ya habéis visto la gas gas con el motor nuevo de SRAM ya te da la posibilidad de tenerla con batería de 600 vale o sea ya está aquí y vendrá y esto va a crecer atento a lo que os digo bicicletas full power con baterías de 500 y 600 lo va a petar ir pensando ya un nombre para esa categoría porque yo no sé ya como llamar eso pero van a venir ese tipo de bicicletas y os quiero dejar una pregunta ¿crees que las EVA SLICE solo son una moda del 2024 y que a partir ya del 2025 nadie querrá EVA SLICE o creéis que es un concepto que se va a quedar firme que se va a quedar aquí y que tendrá su público y su nicho decírmelo dejármelo en los comentarios pues nada gente como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar al play y nos vemos en las sendas